¿Qué dice Arjona? Arjona, por favor Arjona Escúchanos Escúchanos ¿Qué dice el público? Un poquito más fuerte por acá ¿Qué dice el público? Señor, por favor Tenga la bondad y complacer A todas esas ambas aquí presentes Vamos con la última, señor Yo me llamo Ricardo Arjona Un aplauso para este señor Quiero decirles algo Todas esas fotos que tomaron, por favor La mandan a mi Instagram Yo me llamo Arjona ¿Cuál me faltó? ¿Cuál? Te sabías el popudrín del corazón ¿Cuál va? Se nos muere el amor Tiene un fiebre de frío Se nos está ayudando Fuiste tú ¿Cuál va? Se nos muere el amor Ya es la canteza, pues Dime que no, maestro ¿Dónde quedó mi abuelta? ¡Salud por Morona! Si me dices que sí Piensa en la voz ¿De qué te convenga decir? ¿De no? Si me dices que no ¿De qué te quito? ¿No me dará la tarea de que me digas? Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volver un idiota Y me volver un idiota O dime que no Y tal vez así como Cuando tú nos dime que no Pensando en un sí Y déjame el otro a mí Que si se me pone en paz El amor se hace grave Y no para de soñar Dime que no Pero después dame un beso Dime que no ¿De qué te estás pensando todo el día? 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 Si te has visto para el día? Si no Si no No hay sé tu week Al malquador Si nada me va a mudar Que quedará Primar Si me dices que sí Se empujará mi acierto Y esa cosquilla en la paz Cuando estás por venir Si me dices que no seguiré conquistándote Descubriéndote cosas que ni tú te conoces Dímeltelo Si me tendrías pensado con todo el día en ti Trañándoles lo que veo cuando no sé Dímeltelo Y lanzaré un rico compañero Cada vez de tocar me quedaré a tu lado Fuentes aplausos, Marcejo, acá Siempre fácil me cura tu amor Y como miedo me divertí Pero esta soledad me apretó todo Porque mi amor nunca ha pasado por aquí Dime que no Si me tendrías pensado con todo el día en ti Trañándoles lo que veo cuando no sé Dime que no Si me tendrías pensado con todo el día en ti Buenas noches Osigurino Que buena Al hombre ¡Vamos!